El principal activo de una empresa son las personas que trabajan en ella. Es por ello que la seguridad y el bienestar de sus empleados es algo que las compañías se toman muy en serio. Con el Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Isabel I, obtendrás una titulación con la que podrás convertirte en una pieza fundamental de cualquier empresa. La persona capacitada y encargada de velar por la seguridad y la salud de todos los trabajadores. Este máster, 100% online, incluye todos los contenidos regulados por el Real Decreto para el desempeño de las funciones de nivel superior en las tres disciplinas preventivas Seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. Además, al ser totalmente online, podrás completarlo a tu ritmo, estudiando desde casa o desde cualquier lugar y a cualquier hora, y pudiendo compaginarlo perfectamente con tu trabajo o tu vida familiar. Conviértete en pieza clave para empresas y empleados. Estudia el Máster online en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Isabel I.